Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir afirma que es preocupante la situación de violencia que sufren las mujeres en el país. A la fecha contabilizan alrededor de 13 femicidios. Para nosotros, como organización de mujeres, como defensora de los derechos de las mujeres, es una situación grave para todo el gremio de las que trabajamos con los derechos y más el de las mujeres porque cada día no disminuye porque no existe ninguna estrategia política donde podamos trabajar en conjunto. Más bien lo que están en estos cierres de organizaciones de mujeres en las cuales trabajamos en conjunto sobre estas problemáticas, más bien los están cerrando. ¿Y esto a quiénes afecta? Afecta a las mujeres. Afecta a todas esas mujeres donde las organizaciones, los colectivos de mujeres se han trabajado en el empoderamiento. Según Católicas por el Derecho, la Costa Caribe ocupa el primer lugar de dichos asesinatos. Son los lugares donde mayor violencia existe. Si vemos diario hay muertos en la Costa Caribe y más que todo crímenes, tanto de jóvenes como las mujeres. Hay un caso en la Costa Caribe Sur donde la mujer la descapitaron y es a la vez y no han encontrado la cabeza. Eso es terrorífico lo que está pasando y la forma, esa hazaña, cómo le están arrebatando la vida a las mujeres. Entonces eso es lo que nos diferencia de cómo quitarle la vida a un hombre a cómo arrebatarle esa vida a las mujeres porque demuestra ese odio que existe ante el cuerpo y la vida de las mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.